RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Al paso de las horas, conoceremos de emergencias en algunos puntos críticos de la ciudad, tal y como se acostumbra aquí cuando el aguacero es fuerte y prolongado, como ocurre desde la noche anterior. Don Ijafe, Córdoba Castillo, buenos días. Buenos días para usted, a don Rafael Galeano, a Pedro Valdés, a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión, y saludamos a quienes nos ven a través de TV San Juan en Izmina, y a través de Cable Selva, en el municipio de Vallasolano, también al resto del departamento, y quienes están por fuera del mismo. Va una lluvia desde la noche anterior. Sí, señor, ha caído agua desde bien temprano sobre Quibdó, sigue cayendo a esta hora, intenta amainar un poco justo en este momento, pero un punto bastante alto de las lluvias sobre la ciudad de Quibdó. Don Rafael de Jesús, Galeano Mena, buenos días. Gracias, lamentando mucho el fallecimiento de su tía en la ciudad de Medellín, pero el deber llama. ¿Cómo va, señor? Bien, señor, con los buenos días para usted, para Luis Jafé, los compañeros, para la gente en esta mañana de jueves, bastante fresco, como me gusta, hombre, y lamentando, como usted lo ha manifestado, la muerte de mi tía Hilda, María Mena de Mosquera, hombre, que lamentablemente no aguantó una operación en la ciudad de Medellín, pues hoy nos deja, pero la familia Mosquera Mena y la familia Galeano Mena invitan a su velación en el día de hoy en la funeraria de la costa, para el día de hoy. Sí, señor, la traen, pues la iban a traer ahorita, pero con esta lluvia, y mañana en su cepelio, eso se va a realizar en la capilla de San José, en el barrio Kennedy, y posteriormente, pues, al cementerio San José. Porque lamentablemente, hombre, la muerte de la tía, que estas enfermedades, pues, que no paran. Pero bueno, pasen la tumba. Ese es el designio de todos los humanos, los mortales, vamos allá todos. Sí, señor. En cualquier momento de la vida, nos llega el turno. Mucha resignación a la familia, en este momento de mucho dolor por este sensible fallecimiento. Vamos a hablar esta mañana de varios temas, don Linafet. Usted sabe que volvió la guerrilla del ELN a manifestarse, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Cuatro vehículos en la vía que esta vez conduce de Estado hacia el departamento de Risaralda. ¿Cambiaron el rumbo? Sí, de cada ocho días. Antes había sido la semana anterior en la vía a Medellín. Ahora lo hicieron en la vía hacia Risaralda. Cuatro vehículos. Ya hay manifestaciones por parte del Ejército. Hablaremos de ese tema. En cinco días, ¿no? Hicieron las quemas de lo que estamos registrando, que ocurrió en el día de ayer. Los gobernadores de otro lado se van a encontrar en Cúcuta. Todos los gobernadores, los 32 gobernadores del país, se van a encontrar en Cúcuta motivados por la crisis de la frontera. Crisis que ayer tuvo un punto alto con el discurso ya distinto, ya un poco más enérgico, del presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos. Jairo, mire, hay una cumbre extraordinaria convocada por el ministro del Interior a todos los gobernadores del país con motivo de lo que se viene comentando de hace ya casi tres semanas. Esperamos, hombre, que con la presencia del gobernador del Chocó en Cúcuta pueda por lo menos averiguar, saber, conocer si hay algún chocuano que esté en dificultades en esta situación. Así es, señor. Igualmente, ayer el defensor del pueblo ha dicho que sí, que acá se están atendiendo casos de dos familias que han venido deportadas desde Venezuela. Se están atendiendo esos casos aquí en el departamento del Chocó y concretamente en la ciudad de Éxito, casos de deportados por parte del gobierno venezolano. Ahora que usted ha hablado del tema de emergencias comenzando, mire, el sector de Cabí, Cascorba, ya está prácticamente el río, está que se monta o se montó en algunas viviendas ya de pronto para los organismos de emergencia que nos puedan manifestar algo sobre estas lluvias que están cayendo en Quindó tan fuerte y que, pues, perjudican a muchas personas que por el afán de tener una vivienda construyen en sitios no debidos. Entonces, sí sería bueno conocer por parte del organismo. ¿Qué reporte tienen ellos? ¿Qué recogieron la noche anterior y esta madrugada? Tienen trabajo arduo, espero que no vayan a esperar hasta las 8 de la mañana para ir a los sitios o para prender los teléfonos, ¿no? No es un tema de oficina. No es, sí, no es un tema de oficina. La emergencia no tiene horario de oficina. Es un trabajo de campo. Sí, señor. Pero ya fue, hoy es una de las convocatorias que hace el Instituto de Investigaciones, ¿no? Hoy jueves. Hoy jueves, sí, señor. ¿Hoy es el de conocimientos? Hoy es el de... ¿Ancestrales, no es? Conocimientos, sí, señor. Ancestrales tradicionales. Mire, a propósito del Instituto, va a estar la semana próxima junto a dos escritores, profesor Néstor Emilio y José Emosquera, en la Feria del Libro de Medellín, en la ciudad de Medellín. Van a lanzar allí un trabajo del Instituto. Va a estar también el profesor Néstor Emilio y José Emosquera, lanzando... Cendos libros, cada uno de... Cendos libros, cada uno ya sobra. Cendos libros, el de José E, con el polémico dedicado a Diego Luis Córdoba. Ah, ese es el mismo que presentó aquí en Kiddo. Exactamente, se hace ahora el lanzamiento, la presentación del libro, pero en la ciudad de Medellín, en el marco de la Feria del Libro en la capital antioqueña. Para que los chocuanos que están viviendo... ¿Qué profesor Néstor Regado también va a participar? No, ya o no. Néstor Emilio... Ya le voy a dar el apellido, profesor Néstor Emilio, pero no tiene nada que hacer con el profesor de educación física, no. Ah, no. Para nada. No, no, no. Es el profesor que vivía acá en el barrio... ¿Dormillo? ¿Dormillo, sí, sí. Exactamente. Ese es quien es, profesor de filosofía. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, señor. Jairo... Hoy también... Perdón, ayer se encontraron los candidatos a gobernación y alcaldía, ¿no? Sí, señor. Para hablar en el marco de la Semana por la Paz, para hablar del conflicto y de la convivencia también, de lo que piensan ellos, puede ser este departamento y este municipio en paz, la concepción que tienen los candidatos de la paz y del conflicto armado en Colombia. Es que lo que hemos dicho aquí en el noticiero, Jairo, el tema del posconflicto es un tema que va a girar en torno al gobierno nacional y que por ende debe ser también arropado a los gobiernos departamentales y municipales de todo el país. Va a ser el tema principal a partir del primero de enero. Y ayer... Qué pena, Jairo. Decirle, hombre, a los candidatos que, bueno, está bien que les toque bajar algunas vueltas y esto, pero qué bueno que los candidatos vayan a estos foros, inclusive a los que se vienen, debates que se vienen, que ellos sean las personas que hablen de qué van a hacer por el departamento del Chocó. ¿Quién es el doctor Pajero? Ayer reemplazó el doctor Branly González, reemplazó al doctor Domingo y el profesor Primo Tolentino Aria, reemplazó al doctor Amanalirio. Pero sí es bueno que los candidatos se programen, que las agendas que sus secretarios o los jefes de debate programen a los candidatos que no estén tanto tiempo por fuera para que acudan a estos foros y a los eventos que se vienen, porque es de suma importancia conocer de parte de ellos sus pensamientos. A ver, hombre, se viene un anuncio oficial, va a salir mañana, seguramente o en el transcurso del día, pero se viene también una convocatoria que hace RTV Noticias a los candidatos y aspiramos, como lo ha dicho Rafa, que sea indelegable la invitación, porque al que se quiere escuchar es al que va a asumir la responsabilidad. Claro, es que mire, no es entendible de ninguna manera, es entendible que los candidatos que deben de estar preparados y deben de ser conscientes de que deben asistir a este tipo de debates y de foros, porque ahí es donde la gente los va a escuchar, porque ahí es donde la gente va a decidir. Deben de ser conscientes, Jairo, como le digo, de que no, es para ellos, no es para que manden un delegado, porque no, no se trata de eso. Oye, esperemos que la no asistencia a los eventos no tenga nada que ver con la preparación o no del candidato, que no sea por ahí la cosa. No, sería el colmo, pues. Sí, vea, y le tengo, le cambio de tercio, pero que le tengo una perdida. ¿Cómo se llama la nueva empresa que maneja la parte eléctrica aquí en el Chocón? Dispac. Dispac, pero le dice Provín. No, pues no, Dispac, hombre, no ponen a mamar regallo a la gente. Hoy suben las tarifas cada día. Usted llega a su casa, empezó a pagar, digamos, 20 mil, hoy paga 100. El otro pagaba 100 mil, ahora paga 200. ¿Pero ese es para la nueva? No, no, pero párenlo. Suben las tarifas de energía en Quindó y en todo el departamento del Chocón, pero bajan los sueldos de todos los empleados en esta empresa. Ese sí es de la cosecha de la nueva. Ese es de la cosecha de la nueva. Si es que hay nueva, pues yo tengo seria duda. No, ellos la llaman Provín. Aquí no cambiaron de ropaje. Pero sigue siendo Dispac, porque alguien me lo confirmó ayer. Sigue siendo Dispac vestido con otro nuevo. El esqueleto sigue siendo el mismo, señor. Pero entonces, suben las tarifas para todas las personas, todos nosotros. Para multiplicar la rebaja de sueldos. Entonces otras cosas son muy mal pagos, me dicen allá. Pero, mire, una persona que se ganaba 1.200.000, hoy se gana 800.000. Le quitaron 400.000 pesos del tajo. Pran, se van 400.000. Cuando usted no lo aumenta más allá de este, no llega al 10% del aumento. Pero tengo entendido que usted no puede desmejorarle el sueldo, ¿no? Si puede. ¿Ah? Ah, como es nueva empresa seguramente tienen esa facultad, ¿no? No, el ropaje nuevo era para bajar el sueldo. Pero, ¿qué? Porque en el fondo todo sigue siendo igual. Cambiaron unos nombres, hay unos directivos nuevos. Baja el sueldo, sube la tarifa. No es moderente. Pero vaya a ver si el sueldo de los directivos bajó. No sé qué va a bajar, ese sube. Vaya, mire, si el tablero que aparece allá atrás cuando usted va, usted entra en una oficina, ya trae un tablero que dice, no exactamente. Objetivo como es este mes, recaudo, 2.000 y pique millones. Vaya a ver si ese objetivo baja. No, porque es que las tarifas de los directivos van a la par con las tarifas que le cobran al cliente, o sea, a uno. Y ahí es donde la super, todas estas... Es que, yo no sé, hombre, nosotros como que no tenemos dolientes, pero sí hay que ponerle un corte a esto, porque usted lo dijo hace días. No se vaya a presentar lo que se presenta a futuro. No, aquí no llegamos a eso. No llegamos a eso, porque si fuera por todo el abuso, así hace rato tendríamos que... Porque, porque, bendito. Aquí nos quejamos, hablamos en las esquinas, vamos y le decimos a los periodistas, pero nadie hace una denuncia oficial contra las tarifas de... Aquí pasa ya del señor Chaparro, que yo sepa... El único, el único. Se ha enfrentado a la empresa desde el punto de vista jurídico, jurídico, no con algunos otros procedimientos de gente desde adentro, en el pasado. Entonces, este se enfrenta... Sí, pero lo otro, Jairo, es que mire, recuerde usted que hicieron un plantoncito acá al frente de la empresa. Muy mala, de muy mala asistencia. Y la gente no asistió, porque la gente, yo no entiendo otras cosas, la gente aquí... La gente le gusta, le gusta, le gusta que le metan la mano al bolsillo. Es comparable la cola para el pago y la asistencia al... Usted encuentra más gente haciendo cola que protestando. Entonces, aguantémonos el varillazo y paga lo que le dé la gana que usted tiene en el campo abonado, aquí todos le pagamos, vamos como... Tienen certificación, ¿no?, de parte de la clientela. Es más, yo voy a partir de hoy, le bajo el tema a Dispa, porque no hay nada que hacer aquí. Bájale y pague. Voy pago, no critico. Porque aquí no, esto que decimos aquí no tiene asidero en ninguna parte. La gente se lleva su varillazo tranquila. Pero reposado. Estarán diciendo en su casa, esto es lo que más les dura que nosotros paguemos su plaza. Así es, no nos va a doler más. Paguen su plaza. Estamos de payasos. Exactamente. Y es que es verdad lo que usted dice. El Dispa la tiene montada el canal, y lo personal, porque le damos madera. Y la gente no reacciona entonces, Dispa, de lado usted, 7.15 en la mañana, volvemos ya. Y está enciendo eso. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Nuestro departamento es probablemente el más rico del país. Es el único con playas en ambos océanos. Nuestra gran biodiversidad es un verdadero tesoro para el ecosistema mundial. Somos uno de los productores de agua dulce más importantes del planeta. Y una inagotable fuente de recursos humanos y naturales. Pero si tenemos tanto, ¿por qué nos conformamos con tan poco? ¿Por qué los chocuanos estamos entre los más pobres del país? Veamos. Hemos tenido gobernantes ilustres, pero algunos han hecho más parte del problema que de las soluciones. Unos nunca se preocuparon por arreglar estos problemas. A otros los destituyeron o terminaron en la cárcel. Y otros solo piensan en hacerse ricos con la corrupción. Ahora, si los chocuanos hacemos a un lado a los corruptos que compran votos y votamos a conciencia, podemos elegir a gente preparada, honesta, dispuesta a trabajar. Así empezamos a cambiar el chocón. Si trabajamos unidos, podemos crear los hospitales, centros de salud y carreteras que necesitamos. Podemos crear las empresas y atraer la inversión para generar el empleo que pedimos. Si decidimos cambiar, podemos educar mejor a nuestros hijos y darle la recreación, escenarios deportivos y oportunidades que merecen. Podemos brindar mejores oportunidades a nuestros abuelos y discapacitados. Y lograr que hombres, mujeres, indígenas, afros, mestizos tengan las mismas oportunidades para salir adelante. Nada de esto es fácil, pero juntos podemos lograrlo. Súmate al cambio del chocón. Ven y di con nosotros. Chocó, el cambio es ya. Este 25 de octubre, vota por Nigeria. Chocó, el cambio es ya. Nigeria, gobernadora. Y para adornar los paisajes de nuestro Pacífico, está en Bahía Solano el Hotel Bahía Yubarta. Dotado de 25 habitaciones nuevas y confortables con aire acondicionado, restaurante, piscina, zona wifi, direct TV, pesca artesanal y deportiva, avistamiento de ballenas, buceo, caminatas ecológicas, juegos de mesa, salón para reuniones, lavandería, excursiones, mirador y terraza. Servicio de visa electrónica, datáfono. Llámenos al teléfono 094-682-7509 o a los celulares 311-389-1888, 314-773-5068. Hotel Bahía Yubarta, el lugar donde la luna alumbra. Te podré olvidar. Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giro estaba lejísimo. A mí, que me manden por supergiros. Hasta su plata prefiere supergiros. El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche. Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Gracias por ver el video.